Por mi edad de sexo, perdí todo. He perdido tiempo de estar con mis hijos, he perdido tiempo de... o sea, me he perdido la vida. Y perderme de cosas importantes, ¿no? De amigas, de salidas, de, no sé, de tener una pareja. El punto fue cuando perdí el trabajo. Tenía que hacer un curso. Cuando tenía que dar el examen para aprobar el curso, me di cuenta que estaba más pendiente de la cantidad de fans que tenían las aplicaciones que de prestar atención en el curso. Yo he lastimado mucho, ¿eh? ¿A quién heriste? ¿A quién no hería? Era más fácil. ¿Mi esposa? ¿Mis padres? Cuando hablamos de adicción, y es bueno, muy importante separarlos tantos aquí, cuando hablamos de adicción, hablamos de enfermedad, de una dependencia peligrosa que no tiene control. Y cuando hablamos de adictos al sexo, hablamos de una patología que afecta, te vas a sorprender a muchas más personas de las que creemos. Cerca tuyo, es porcentual esto, dice, hay alguien. Hay alguien adicto al sexo. Y cuando fuimos a hacer la nota, bueno, uno piensa, adicto al sexo, el sexo está relacionado con el placer. ¿Hay algún tipo de disfrute? ¿Lo habrá? Bueno, no. Hay soledad, hay vergüenza, hay baja autoestima, hay odio a uno mismo, hay falta de trabajo, hay separación de familias. Realmente es un problema muy grave que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. O sea, un hábito que los domina por completo y les impide seguir con su vida normal. Totalmente. Es un problema muy grave. Hablamos con adictos que están en recuperación. Pero vamos a ver la estadística, porque por ahí te decís, bueno, ¿vamos a ver la estadística? Vamos a ver la estadística. Para entender la gravedad que tiene entre toda la sociedad. Mirá, vos lo decías, el 5% de la población es adicta al sexo. Un montón. Esto es acá. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. El 54% de los adictos los detectan antes de los 18 años por las conductas que tienen. Conductas de aislamiento, mucha pornografía. El 80% de los que acuden a tratamientos son hombres. 8 de cada 10. En este caso, en nuestro informe, hablaron dos hombres y dos mujeres. No dieron la cara, claro, pero están decididos a contar su historia porque otros la pueden estar padeciendo. Y el dato. En 2018, el año pasado, nada más, la Organización Mundial de la Salud incluyó la adicción al sexo en la lista internacional de enfermedades. Enfermedades. Y me imagino que no fue fácil para los protagonistas de tu informe romper este silencio y contar algo que también está rodeado de mucho tabú, de mucho prejuicio y tal vez de dificultad a la hora de confesar la experiencia. Fue una nota muy difícil, muy dura. Llegué con una sonrisa a saludarlos y me terminé yendo con dolor. Son cuatro personas que la están peleando y mucho. Están recuperando de a poco sus lazos y se deciden a contarlo porque saben que hay un 5%. Hay mucha gente ahí afuera. Que uno lo sabe y que tiene una salida, ni más ni menos. Exacto. Sus testimonios. Adictos al sexo. Estoy con cuatro personas que son adictas al sexo. Dos veces por semana participan de un grupo de rehabilitación de adictos con problemas sexuales. ¿Por qué alguien se hace adicto al sexo? ¿Cómo puede ser que algo que da placer termine siendo perjudicial para la vida de cada uno? Hola, soy Esteban. Soy adicto al sexo en recuperación. Comparto tres años y 22 días de abstinencia desde mi última recaída. Esteban pasó por momentos muy oscuros por su adicción al sexo. Tenía relaciones de manera compulsiva con mujeres de todo su entorno. Eso acabó con su familia y casi termina con su vida. Hola, soy Ana, adicta sexual en recuperación. Comparto 25 días de abstinencia. Su vida sexual era tan intensa que se escapaba del trabajo para tener relaciones con hombres que conocía por aplicaciones de citas. No podía controlar su apetito sexual. Hola, soy Eva, una adicta al sexo en recuperación. Comparto tres años de abstinencia. Su adicción a la pornografía en redes la alejó del mundo real. Está en rehabilitación hace tres años. Mi nombre es Rafael. Comparto con ustedes 11 meses y 13 días de abstinencia de mi última recaída que fue básicamente con pornografía. Un adicto a la pornografía. Su compulsión lo llevó a perder a su familia, a sus amigos y a quedarse sin trabajo. La adicción al sexo es una enfermedad que tiene que ver con una manera de vincularse con la sexualidad. La adicción justamente tiene que ver con eso, con la manera de vincularnos con un objeto, con el juego, con otras personas. En este caso, es la manera en que nos vinculamos con la sexualidad. El adicto al sexo no la pasa bien porque está en la mitología popular uno tiene la idea de que el adicto al sexo se la pasa disfrutando de su sexualidad. La realidad es que no es así. El adicto al sexo realmente la pasa mal. Yo a los cinco años, seis años, me dejaba ver desnudo por las alumnas de mi madre. Miraba por las cerraduras, miraba por las ventanas, buscaba los juegos de espejos para ver mujeres desnudas. Yo después de llegar a esta comunidad, después de entender un poco, de ir armando el rompecabezas de mi vida, a enterarme que había sido abusado en mi infancia por mi madre y también me enteré que mi hermano abusaba de mi hermana. Un adicto al sexo y un violador tienen problemáticas o patologías diferentes. No es lo mismo. La diferencia está en que el abusador involucra a otra persona. En cambio, el adicto indirectamente puede perjudicar a otro, pero no es contra el otro su conducta. Puedo imaginar que se trata de escaparme de algún dolor muy grande que tuve en el pasado para irme a un mundo donde puedo tener el control. ¿Sentís algún momento en el que estabas en una situación sexual y decís, no, ya no puedo más? En realidad siempre es después, porque la adrenalina que uno siente, o sea, ahí está la adrenalina. Y algunas veces se acompañaba con alcohol, entonces te desinhibís y no te das cuenta. Yo sentía que ahí tenía el poder. En las relaciones, en los encuentros íntimos, anónimos, en la despersonalización, en tratar a las personas como objetos de consumo mío, yo sentía el poder. Yo me sentía poderosa esa. Tomar alcohol, eso me llevó a desinhibirme y a tener relaciones en la calle con alguien que ya había conocido antes. De su auto salimos a la calle y tuvimos relaciones íntimas. A la vista de la gente, sí, pasaba la gente cerca del cementerio de Chacarita donde muchos autos paran. En general eran gente desconocida o que uno chateó dos o tres veces en las aplicaciones. ¿Cuántas horas en el día pensaba en el sexo? Dieciocho. Las otras no porque estaba durmiendo, pero estaba soñando. ¿Hablar por teléfono, hablar con amigos, hacer algo? ¿Qué amigos, qué teléfono? Yo estoy viendo pornografía. No me molestes. ¿Era lo más importante? Era lo único. ¿Te masturbabas cuántas veces por día? Y mirá, cuatro o cinco tranquilamente durante siete días a la semana. Podía haber un día en que yo no tuviera ganas de consumir prostitución. Pero en el momento en el cual se me metía en la cabeza en que yo tenía que ir a consumir, no había nada en el mundo que pudiera pararme. ¿Con cuántas mujeres has llegado a estar en un día? Cuatro. Eva, ¿cuándo te diste cuenta que eras adicta al sexo? Bueno, yo me daba cuenta que tenía una relación rara con el sexo. Yo creo que el punto es la compulsión, ¿no? El no poder dejar de hacerlo o dejar de vivir por estar masturbándome todos los días o todo el día o toda la noche y perderme de cosas importantes, ¿no? Muchas veces me ha pasado de estar todo el día pensando en sexo. Dormirme tarde, al otro día ser completamente improductiva, no poder hacer nada, estar cansada, enojada. Lo que yo hacía compulsivamente era compartir imágenes mías actuando, le decimos, o teniendo intimidad imágenes y videos. Nosotros estábamos recién casados, estábamos en casa. Había puesto en la computadora para que bailemos con mi esposa. Yo a todo esto me había olvidado que me había puesto a bajar 15 películas pornográficas y nosotros estábamos bailando hasta que de repente empezó a sonar las alarmas diciendo que ya habían bajado todas las películas. Entonces, claro, mi esposa te podrás imaginar. Lo primero que me dijo fue, ¿por qué estás bajando pornografía? ¿Qué le dijiste? Y lo más fácil, no he sido yo. Cuando nosotros nos casamos estábamos viviendo en la casa de mi madre, mi madre una mujer de casi 80 años en esa época y teníamos una gata. Entonces mi esposa con toda la ironía me dice, bueno, entonces, ¿quién ha sido? O ha sido tu mamá o ha sido la gata. Me dijo que le daba asco como hombre. ¿Eso te dijo? Sí. La adicción al sexo en general se la considera una enfermedad crónica. La persona puede mejorar, puede tener una vida o una sexualidad plena y saludable, pero siempre esto va a estar como de fondo y va a tener que ocuparse como cualquier otra adicción. Tenía sexo en el auto, tenía sexo en relaciones familiares. Me he aislado e ido a un baño y tenía sexo y vuelto a la reunión familiar. Yo tenía una doble vida. O sea, una vida que era la persona que trabajaba, que tenía su familia, que era exitoso y demás y por otro lado tenía toda esta faceta de vida donde hacía todos estos líos, actuaciones y tardé un tiempo importante también en darme cuenta que en realidad yo estaba, no era adicto al sexo sino que era recontradicto al sexo. Digo, con todos esos semáforos en rojo, habiendo perdido dos matrimonios, habiendo perdido todas mis amistades de la escuela primaria, el secundario, la facultad, aún así no me da cuenta de que esto era un problema. Acaban de describir de ellos protagonistas una enfermedad que los hace esclavos y vos te estarás preguntando cómo se sale, quién te ayuda, cómo hacen. Hay una organización que es como Alcohólicos Anónimos a Adictos Sexuales Anónimos, ASA, que está en 298 lugares en el mundo. En Argentina está en tres lugares, en Ciudad de Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba. Así que solo meterse a internet, buscar dónde está ASA e ir a pedir ayuda. ¿Son talleres? ¿De qué manera los ayudan? Sí, son grupos, son 12 pasos los que tienen que hacer. Yo accedí a varias lecturas de ellos porque en sus 12 pasos tienen que ir escribiendo. Hay algo muy importante que hacen y es la voluntad. hacen 1, 2, 3. Cada vez que pasan por una vidriera y ven a alguien, cada vez que quieren consumir pornografía, cada vez que hacen algo hacen esto. 1, 2, 3. Solo por hoy no voy a ser adicto y así pasar los días. Por eso cuentan todos los días. Todos los días. Gracias, Gisela. Gracias, Gisela. De nada.